Estados Unidos atracará submarinos nucleares en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, Jun Suk-ho, y el presidente Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca un nuevo acuerdo pese al Tratado de No Proliferación Nuclear firmado en 1991, donde ambos países se comprometieron en retirar todo su arsenal nuclear. Un compromiso que hoy se marca en 70 años de relación bilateral. Este año marca el 70 aniversario de la alianza entre nuestras dos naciones. Es un vínculo inquebrantable forjado en la valentía y el sacrificio de nuestro pueblo, santificado por la sangre de las tropas estadounidenses o coreanas que lucharon y defendieron la libertad. Esta nueva declaración de Washington es una respuesta al aumento de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en los últimos meses y estipula que Estados Unidos tendrá el control operativo de sus armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano en caso de que Corea del Norte emplee arsenal nuclear. Hoy me enorgullece decir, señor presidente, que creo que nuestra asociación está lista para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar. Lo vemos en el Indo-Pacífico, donde nuestra alianza es el eje de la seguridad y la prosperidad regionales. El acuerdo también exige que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur fortalezcan el entrenamiento conjunto e integren mejor los activos militares de Corea del Sur en el esfuerzo de disuasión estratégica conjunta. En el pasado, cuando la amenaza estaba muy lejos, tal vez teníamos algo de tiempo, pero ahora la amenaza está justo frente a nuestra puerta. Lo importante es que tenemos que hacer que Corea del Norte nunca se atreva a recurrir a sus armas nucleares. Durante el encuentro, Biden elogió la entrega de 230 millones de dólares que Seúl le hizo a Kiev, pero pidió un rol más activo para repeler a Rusia. Por su parte, un chef estadounidense, hijo de una inmigrante coreana, deleitará este miércoles a los mandatarios con una cena de Estado en la Casa Blanca. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.